¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, llegó el momento de hablar de la más reciente película del director mexicano Alfonso Cuarón, ganador del Oscar, ya múltiplemente premiado alrededor del mundo y reconocido. Bueno, se estrenó su última película, una película muy particular, que la podemos ver tanto en Netflix como en algunas salas de cine a lo largo del país. Es una película que tuvo bastantes problemas para estrenarse en su país de origen, en México. Hay muchos mexicanos quejándose que no la pueden ver en el cine. El mismo Cuarón se ha quejado que la estrenaron en muy poca cantidad de salas. Entonces, para un país tan grande y tan poblado como México, le da un poco de bronca al autor. También hay otra realidad, amigos, y es que esta es una película muy particular. Olvidémonos de otras películas que ha hecho el señor Cuarón, como por ejemplo Los Hijos del Hombre, protagonizada por Clay Bowen, esa película del año 2006, maravillosa, de ciencia ficción, increíble, una de las mejores películas de ciencia ficción de este siglo. Así nomás. Después tenemos, por ejemplo, bueno, por supuesto, Harry Potter 3, ¿verdad? Fue él quien cambió la estética, le pegó un giro espectacular de que venían de ser unas muy, muy buenas películas infantiles, ¿no? Bien con toda la magia, el estilo Chris Columbus, con esa atmósfera tan particular que tenían las películas de Chris Columbus, y de repente Pau lo convierte en algo que es la película bisagra que torna la saga para algo mucho más oscuro, ¿no? Y más, este, más maduro. Después tuvo su película Gravedad, donde se llevó, bueno, los Oscars, ganó el Oscar a Mejor Director, etcétera, bueno. Y ahora nos trae esta nueva obra, donde este director realiza una película extremadamente personal. Roma es una historia de vida de una chica llamada Cleo, que es una pibita doméstica de una familia de clase media tirando a clase media alta mexicana. Dos autos, casita, en un lindo barrio, casa grande, tres, cuatro pibes. O sea, una clase media acomodada, ahí quiero decir, ¿ok? Clase media acomodada. No son ricos, pero tampoco son que tienen que andar cargando la SUV. No hay mucho, mucha trama en lo que es la vida de esta familia, ¿no? Lo que podemos ver desde los ojos de Cleo, desde el punto de vista de la chica que limpia, es que es una familia bastante disfuncional, los pibes se viven peleando, a la nena la viven tratando de gorda, y el padre de familia se las tomó de casa, chao, nos vemos, porque andaba con otra mina. La mujer lo sabe, pero calla, le vive mintiendo a los hijos todo el tiempo. Entonces, yo creo que eso, sumado a otras cosas que tiene esta película, pueden funcionar como una cachetada, un japish fuerte en la cara para la sociedad mexicana. Y estoy seguro de que hay un montón de cosas que nosotros, espectadores de fuera de México, por más contacto que tengamos con la cultura mexicana y con el arte mexicano, hay un montón de cosas que seguramente nos estamos perdiendo. La película está filmada en blanco y negro, y tiene, a ver, está bien, tiene sus cosas, está maravillosamente fotografiada y hermosamente filmada. Cuarón es un muchacho que hay algo que tenemos que sacar de la mesa y dar por sentado que es un muchacho que sabe filmar una película bellamente, ¿ok? Y el tipo tiene una poesía visual que está muy bien, y él sabe manejar los planos secuencia como poca gente, que hayan varias cosas ocurriendo en escena y en cuadro. Que vos tengas que estar prestando la atención a tres, cuatro cosas distintas que están ocurriendo en el mismo cuadro, es admirable. La película a nivel técnico es una maravilla, y esto lo quiero decir primero que nada. Pero por otro lado, por otro lado, la película es aburrida, es lenta, es bien de algo de cine independiente, 100% un cine de autor. El tipo quiso hacer su película de cine de autor, ¿ok? Y esto es mi cosa personal, 100% personal, y hasta me atrevería a decir un piquín pretenciosa. El tema es que tengo esos sentimientos encontrados. Por un lado, la película me parece que no tiene ton ni son, que es una cosa aburrida, sin sentido. Pero por otro lado, técnicamente hablando, es una historia muy personal, muy de cinearte, todo, que por ese lado está bien. Está bien. Ahora, vamos al tema este de que se ha estrenado en muy poquitas sales y se ha armado una terrible movida a nivel toda Latinoamérica para que estrenen Roma en el cine, porque la gente tiene que ir a ver Roma en el cine. ¡Wow! Ojalá todos se preocuparan tanto cada vez que se estrena una película de autor, independiente porque se estrena en el cine, ¿ok? Mientras tanto, seguimos pidiendo y exigiendo que se estrene en el cine la película nueva de Woody Allen, y ni Amazon Prime la quiere estrenar, ¿verdad? Pero bueno, hay algunos autores con los que hay que tener más empatía que con otros, al parecer, porque hay cine más de autor que de otro. ¿Qué sé yo? Sentimientos, cositas personales, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que no es de extrañar que ningún exhibidor en su sano juicio quiera estrenar esta película de 2 horas 15 donde el público no va a comprar entradas. No porque la película sea mala, por el simple hecho de que la película ya está en Netflix en simultáneo con lo del cine y salvo los que son muy frikis y muy fanáticos de Cuarón van a querer ir a pagar una entrada para ver esta película. Yo si fuera muy fanático del director lo haría. No es el caso. Pero sí dije, ok, el día que salió, pum, vamos a ponerla en Netflix, vamos a verla. No es de extrañar que esta película ningún exhibidor la quiera, que le huyan como la cólera. Simplemente que es una película de cinearte, muy de cinearte y cineautor, por más que sea la película del ganador del Oscar, del tipo que hizo Harry Potter 3, que hizo Los Hijos del Hombre, que hizo Gravedad, bla, bla, bla. Esta no es una película para cualquiera. Entonces, por eso es imposible tener una sola apreciación de lo mismo. Yo a la película le voy a poner un 7 sobre 10. por el despliegue técnico que tiene y por las recreaciones de ciertas escenas. Y no quiero que me malinterpreten acá. La película me pareció muy buena. El tema es que a mí no me... Me pareció que abusa de los golpes bajos. Me pareció... Lo de la chica está muy bien. La chica está muy bien. Es muy natural. Eso es lo que más se le puede elogiar a la actriz que no sé el nombre. Ahora, ¿necesariamente tienen que hablar en Mexicali? Creo que es el idioma en el que... El dialecto en el que hablan en la película. ¿Hacía falta eso? Y meter gente hablando en otros idiomas y poner un cartel al inicio de hay gente hablando en otros idiomas, pero no lo voy a subtitular. ¿Pero por qué no te vas un poquito a la concha de tu hermana? Ponle un subtítulo, boludo. ¿Qué sos? ¿Más cinearte? Como Elisa cuando va al cine de vamos a ver una película ahí de Medio Oriente, la de la cabra que dice que soy más vieja que el tiempo. Y dice, ay, sí, es una película de Turquía o no sé, árabe, sirio-libanesa, pero la quisieron hacer comercial entonces le pusieron subtítulos. ¿Pero por qué no te vas a cagar? O sea, yo tuve mi época de que miraba el anime en japonés cuando ni bien salía porque los subtítulos me contaminan la vida. No, basta. Boludeces no. Si vos querés que tu película la vea a alguien, ponele un poco de onda. Si no, vas a tener que hacer lo que está haciendo Alfonso Cuarón en Twitter ahora, que es tirar tweet tras tweet spoileando su propia película. Entra en el tweet de Cuarón, está spoileando su propia película y explicando qué significa cada plano, cosas así. Es como, chabón, ¿qué carajo estás haciendo? Me hace acordar a Rian Johnson justificando las escenas de la película horrenda de mierda de Star Wars Episodio 8. ¿Desde cuándo el artista tiene que justificar su arte? No, loco, sacá tu película. Si hay un montón de gente que no la quiere ver y hay exhibidores que no la quieren proyectar, lo siento, hermano. Tenés tu Oscar ahí en tu repisa. No digo que te conformes, pero tampoco te pongas así en cosas de ¡Ay, reconozcanme, reconozcanme! Todo el mundo te reconoce, Alfonso. Y sabe que sos un grandísimo cineasta. Y si quisiste hacer, te encaprichaste en querer hacer una peliculita blanco y negro, cinearte, rodaja de la vida, súper personal, bien mexicana, todo, perfecto. ¿Tenés los medios para poder permitirte semejante licencia? Bueno, hermano, aguantatela. Ahora, poné el pecho. Hay un montón de gente que está elogiando a Roma diciendo que es su mejor película, su obra de arte. No, no es su mejor película. Está muy bien. Pero ni en pedo es su mejor película. Para mí, Hijos del Hombre es muy superior. Y Harry Potter 3 también. Salvando las distancias. Lo siento, muchachos, pero es una película de un cineasta que le pone su marca propia. Si bien, obviamente, usted me va a decir, pero estaba Warner, estaba la J.K. Rowling metiendo la cuchara. Perdón, perdón, perdón. Pero ese cambio de estética bestial que tuvo desde las dos películas anteriores fue porque se metió Cuarón ahí. Harry Potter 3 es una película de Alfonso Cuarón. Y no me extraña que sea justamente su amigo Guillermo del Toro quien tanto le elogia y diga que esta sea su mejor película diciéndole a su amigo Cuarón que esta es su mejor película cuando ya del Toro demostró, viste, con su última película que es el colmo de lo políticamente correcto y un elemento que le resta muchos puntos a Roma es la culpa clase mediera. Es esa cosa de esa culpa del rico con culpa. No, loco. Culpa de qué? Basta de ese mensaje de mierda del cheto con culpa. Basta. No va. Resta. Sí me gusta la relación que tienen los niños con la chica que cuida la casa que es la dueña la dueña es la que la que se ocupa de todo en la casa que es esta chica Cleo. La relación que tienen los nenes con la chica es me parece lo mejor trabajado lo más realista que hay. Pero también hay un mensaje de corrección política progreizquierdista que no me gusta un carajo y que basta loco. Esa la postal de la pobreza siempre esa cosa me parece que está mal la actitud que está teniendo al salir a justificar la película por Twitter. No hace falta Alfonso. Y no es su mejor película. La gente que está afirmando que es su mejor película me recuerda a los que decían que la forma del agua era la mejor película de Guillermo del Toro. Y ni por putas es la mejor película de Guillermo del Toro. Ni en pedo. De la misma forma que Roma no es la mejor película de Alfonso Cuarón. Es muy buena está bien hay unas escenas que están muy bien recreadas les digo los planos secuencia los exteriores la ambientación en el año 1971 el pequeño cameo a Jesucristo Superestrella que están escuchando el disco de Jesucristo Superstar en una fiesta de fin de año me encantó la parte del incendio está muy bien la parte del entrenamiento de los loquitos del ejército ese loco que vos ¿qué hace un milico ahí? Después ves por qué están los milicos metidos ahí la parte esa de la protesta estudiantil está muy bien está muy bien pero después hermano restaste cuatro puntos con el golpe bajo de esa escena que no lo quiero decir te fuiste a la mierda te fuiste a la mierda y si bien por un lado hace falta tener huevos para hacer semejante escena yo creo que fue innecesario loco podrían podrías saber no sé otra cosa nada esas son mis impresiones personales sobre Roma este es un review distinto al resto más espontáneo vieron que el puntaje lo di por la mitad en esta ocasión pero bueno no quería dejar de dar mi opinión sobre Roma de Alfonso Cuarón y mis razones de por qué creo que es una película que le está costando tanto ser estrenada en salas aún así hay un montón de proyecciones gratuitas por lo menos en Buenos Aires y si no podés ir y pagar 240 pesos la entrada lo que sale un mes de Netflix es en una entrada para ver una película eso amigos está en la decisión de cada uno de vosotros los espectadores como les digo siempre si sos nuevo o nueva en el canal así click por favor en el botón de suscribirse y dale click muy importante a la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que te llegue una notificación cada vez que estamos subiendo un video nuevo o estamos transmitiendo en directo desde aquí seguime también en todas las redes sociales que están ahí en la descripción del video y no te olvides de comentar cuáles son tus impresiones sobre Roma y sobre lo que acabo de opinar yo abramos el debate amigos que para eso estamos eso es todo por hoy amigos mi nombre es Pablo nos vemos la próxima y les digo que la fuerza los acompañe chau